Smbios es un estándar importante que proporciona una forma estandarizada de acceder a información sobre el arguare de los sistemas informáticos. Para saber qué versión tienes, ve al logo de Windows. Clic derecho y abre Ejecutar. Escribe el comando MSINFO32. Pulsa Intro o Aceptar. Aquí lo puede ver. Gracias. 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 Gracias.